Y en primer plano, el matambrito mundial de nuestra casa, matambrito de cerdo como corresponde, se lo vamos a dedicar a Liliana Agrepi de Jerez, que mañana está cumpliendo años, y también a Florencia Rato, que es una excelente artista plástica, que nos ven todos los domingos y son re buenas cocineras. Bueno, que la agenda en esta receta. Vamos a servir una porción porque esta es bastante contundente. Sí. Ahí. Y mirá lo que te decía de tiernitos, ¿no? Y lo tiernito que es. Sí. ¿Ves que al volcar la crema sobre... Ahí está, que ayudante del pojo. Sí. Al volcar la crema sobre la preparación... Ahí lo apoyemos, yo después voy a ir en la guarnición. Se penetra en la carne y le va a ir dando sabor. Bien. Vamos con las papas rostis, que las vamos a colocar con una pinza. Yo voy a colocar, como te había dicho, tres. Sí. Una. Dos. Ajá. Y tres. Ajá. Vamos a aprovechar un poco de esta salsita que la vamos a levantar, el fondito que quedó acá para salsear por arriba. ¡Mmm! ¡Qué rico! Un poquito más. Ahí. Repasamos rapidito los ingredientes. Y para... Vamos a darle un touch. Sí. De esto le va a dar altura. Ah, qué bueno. Me estoy cerriendo porque detrás de cámara están todos con la manita así levantada. Yo quiero estar como en fina india. Yo quiero. Gracias, amor. Buen fin de semana. Gracias. Que disfrutes del domingo. Y vamos a nosotros a reponer fuerzas, después de estar compartiendo con ustedes esta hora de nuestra casa, que fue un placer como cada domingo. En Face, acordate, ¿cómo se llama? Nuestra casa. Simplemente. Simplemente nuestra casa. Y estamos nosotras dos y muchísima gente que nos consulta y da además a los distintos bloques de los distintos espacios que ves aquí en el programa. El próximo domingo vamos a inaugurar mayo ya, Albana. Mayo, sí. El Día del Trabajador. Exactamente. El jueves. Y nosotros somos grandes trabajadores. Feriado puente, así que otra vez otro feriado largo. Y vamos a hacer algo especial para ese feriado puente. ¿Me entiendes? Y el domingo que ya vienen cansados de viernes, que se queden en su casa al mediodía y nos vienen. Muy bien. Hay sugerencias de la señora chef. Muchísimas gracias. Un placer como siempre. El próximo domingo, cuando inauguremos mayo, estaremos aquí 12 y 30 por la pantalla de Canal 3. Hasta el domingo próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!